Con mi Dios adorable en los cielos Y al dolor doblegarse por esta quimera Con los ojos bañados de cielo Lo mejor que entre anteojos de aumento incesante Ay amor, si supiera escucharte en tus versos Ay amor, sería un novel escrito en mis sueños Y si de vivir solo fuera Una relación con el aire mundano Respirar me daría la idea De existir y quererte despierta en mis brazos Ay amor, como quiero entender este idioma Ay amor, si mis frases alcanzaran tus siluetas Ay amor, si tuviera la luna en mi boca Ay amor, te daría la luz de mis labios Con mi Dios adorable en los cielos Y al dolor doblegarse por esta quimera Con los ojos bañados de cielo Lo mejor que entre anteojos de aumento incesante Ay amor, si supiera escucharte en tus versos Ay amor, sería un novel escrito en mis sueños Y si de vivir solo fuera Una relación con el aire mundano Respirar me daría la idea De existir y quererte despierta en mis brazos Ay amor, como quiero entender este idioma Ay amor, si mis frases alcanzaran tus siluetas Ay amor, si tuviera la luna en mi boca Ay amor, te daría la luz de mis labios Ay amor, si cubiera la luz de los años Gracias por ver el video.